El vicepresidente regional de Ancash, Juan Chuis Villanueva, dio a conocer que la entidad regional ha perdido dos arbitrajes, que seguía con un par de empresas constructoras, y que esto se debería al mal desempeño por parte del procurador del gobierno regional de Ancash. Él debe entender, en todo caso, que pide información al procurador anterior, cuál ha sido el criterio técnico y legal para que, en todo caso, el procurador de la región vea todos los casos de arbitraje, tanto como de la subregión pacífica y después de chineca. Nosotros no nos explicamos. Se supone que tienen asesores legales tanto en chinecas como en la subregión, pero muy maliciosamente, en mi opinión, todos lo han trasladado al procurador de la región, y todos los arbitrajes hemos perdido. Chuis Villanueva contó que uno de los procesos de arbitraje es con la empresa constructora Rocafuerte, a la cual se le deberá cancelar la suma de un millón de soles. Sin embargo, aseguró que la institución regional no hará efectivo el pago, debido a que no cuenta con presupuesto. Rocafuerte, que sabemos, que fue cuestionado, que han apelado en Lima, y no van a ganar en Lima. Pero para mala suerte de Rocafuerte le decimos, así no ganen el arbitraje, no le vamos a pagar este año, porque la ley dice que tiene que haber presupuesto, no tenemos presupuesto para eso. Y vamos a fraccionarle 3, 4, 5 años, o 20 años para pagarle, no lo vamos a negociar como antes, hicieron negociar inmediatamente para creer en la suya. Hay otro arbitraje que fue también del consorcio Santa San Bartolo, que igual negociaron, creo que lo ganaron el arbitraje por 8 millones y negociaron supuestamente por 7 millones. Eso no se puede hacer. La legalidad del Estado dice que así no ganan el edificio, tenemos que tener presupuesto para pagarlo. Y si no hay presupuesto, no se puede. Asimismo mencionó que el secretario del Consejo Regional, Manuel Paucar Obregón, habría renunciado a su cargo, y que la designación de su sucesor se debatirá este miércoles mediante una sesión extraordinaria. La primera hora de la agenda, en este caso, hay 4 o 5 puntos, creo, la primera hora es la posición del nuevo gerente general, de la situación real que encontramos y a dónde vamos y qué vamos a hacer. Luego de eso ya viene, en este caso, la vacancia que está en agenda también del señor César Álvarez, de Florencio Román, luego viene sobre la renuncia y la elección nuevo del secretario del Consejo y creo que está también en este caso la licencia del delegado consejero. ¡Gracias!